youtuberos a muchas personas les ha ocurrido que después de haber usado su ordenador lo apagan o se fue la energía sin esperar a que el sistema termine las tareas que estaba realizando ocurrirá que al encender nuevamente la computadora nos aparece esta ventana tiene 8 segundos para omitir la comprobación de disco presión una tecla si no presionamos una tecla aparece esta ventana en donde el sistema comienza a revisar y a reorganizar los clúster y archivos que contiene el disco duro principal y esto puede durar varios minutos y es bastante molesto y es muy fácil de solucionar pulsamos las teclas windows r y en la ventana que aparece ahora escribimos cmd aceptamos no le tema a la ventana que aparece ahora escribimos el siguiente código y presionamos enter salimos de esta ventana y desde ahora ya no aparecerá nunca más la comprobación de discos así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo extraer los drivers de la computadora y volver a usarlos y este link para aprender cómo reponer el visor de fotos de windows 7 en windows 10 y este link para aprender cómo poner un color sólido en el escritorio de windows 10 y este link para aprender cómo crear un pendrive de recuperación para windows 10